La Policía Nacional en Arauca logró la captura de dos personas por tentativa de homicidios en la capital araucana cuando le dispararon a un joven en el barrio Las Cabañas de este municipio. Bueno, la Policía Nacional también se permite informar a la comunidad que en el día de ayer se logra la captura en flagrancia de dos personas que momentos antes habían atentado contra la integridad de un joven en el barrio Cabañas del municipio de Arauca. La rápida acción de los integrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes pudieron dar con la captura de estas personas quienes se movilizaban en una motocicleta. En estos momentos la víctima se recupera en el centro hospitalario de esta ciudad y con estas capturas se logra prevenir e evitar otras acciones que pudieran haber cometido estos sujetos. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que uno de los capturados presenta antecedentes judiciales. Es importante resaltar que uno de los sujetos tenía antecedentes penales por el delito de homicidio y hacía aproximadamente dos meses había salido del centro penitenciario. Esto demuestra una vez más que la Policía Nacional trabaja de la mano con la comunidad y su reacción rápida evita que estos delincuentes hubieran huido y hubiera quedado este hecho en la impunidad. El alto oficial aseguró que se investiga si se trata de una guerra de microtráfico en el municipio de Arauca. Estamos tratando de establecer cuáles fueron los motivos que llevaron a estas personas a atentar contra la vida de este joven. Las dos personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes en el municipio de Arauca.